MÚSICA Pues 38 ediciones ya del Gran Premio San Lorenzo aquí en Maella Y bueno, pues un año más retomando la actividad después del post-Covid, de la pandemia Aunque todavía tengamos que ir con cuidado Pues tenemos bastante nivel y tenemos también récord de inscripciones Porque normalmente no teníamos tantos corredores apuntados Hay casi 45 participantes, que es uno de los años que más gente hemos tenido Y muy contentos por ese aspecto, bastante nivel Corredores de la talla de Alberto Sábado, que ha ganado alguno de los años Alberto Puyuelo, Aleta de Loro del Jaque Y bueno, mucha participación También Blanca Salla, es una de las principales favoritas en categoría femenina Y bueno, como siempre, mucho nivel aquí en Maella ¡Arranquemos la 17ª edición de 10 carreras premios San Lorenzo! ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un espectáculo asegurado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!